La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, a ver que levante la mano que no está bien esta noche Ahora que levanten la mano los que están, están chingón esta noche Ya pues ya les ganamos, vamos a decir Así es que estamos y caballeros, amigos nuestros Bueno, esta noche estoy, yo también me contento porque estamos celebrando lo que es el 15º aniversario de Rubí Y aparte porque ganó el tri esta noche A ver, ese grito es chingón porque ganó México esta noche Marcador en la Estadio Esteca Costa Rica 0 México 2 Así es que bueno, todos los que somos futboleros, estamos contentos porque al fin la selección dio una chingada Así es que damas y caballeros, ahora que levanten la mano los que le van a la América esa noche Ah, pues se están aguitando, creo que no hay americanistas aquí, chingados Ahora el grito chingón de los cabrones que le van a las chivas rayadas ¿Dónde están los cabrones que le van a las chivas rayadas? Tienes el alma de provinciana, hueles a limpiarosa temprana Ahora que levanten la mano los que le van a Cruz Azul Azul, Azul, Azul Estos cabrones no son putos, estos cabrones son pendejos ¿Cómo puede ser posible que no le puedan ganar a la América? ¡Pero arriba el Cruz Azul! Bueno mis amigos, damas y caballeros, en esta noche quiero hacer un estreno mundial Este tema lo hicimos, este tema lo hicimos Este tema lo hicimos exclusivamente para todos los seguidores de la América Bueno, nos esperamos, nos pasamos horas y horas haciendo este tema en la computadora Creo que sí, para que todos los seguidores de la América Bueno, simplemente tuvieran este tema que hemos hecho especialmente para ellos Creo que sí, bueno Bueno, bueno, bueno El tema, el tema se llama la cumbia, la cumbia de la América Pero escuchen la letra Pero escuchen la letra Es una creación exclusiva de sensación con el año No lo van a escuchar en ninguna otra parte Este tema, aunque lo busquen por internet Aunque lo busquen en cualquier vídeo de sensografía No lo van a encontrar Es un tema exclusivo de sensación con el año Dedicado especialmente para toda la gente que le van a la América Suena así esta noche Dicen ¡Vámonos! ¡Echale sabor, dice! Para todos los campeones que le van a la América Los reyes de la cumbia son idea Chico de Edgar Sacari ¿Cómo dice? ¡Avega! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Echale sabor! ¡Grupo Chiripa! ¡Ah, eh! 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 Dedicado especialmente para el Libán ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡Ah! Especialmente para ti disciplina Para el Mosco Y Alejandro Repuerto del Chino Pura Dignesía Contreras Hasta la noche Pura Dignesía Contreras 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 Pura Dignesía Contreras